Muy buenos días y hola a todos en YouTube. Buenos días, ¿no? Bueno, buenos días puede ser para vosotros. Para mí es buenas noches. Fijarse. Fijarse que vais a ver la intro, que no la habéis visto. Ya sabéis, si la habéis visto, saltad un minuto veinte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno, el caso, que me voy por los cerros de Úbeda. Que he llegado y hay un paquete. Y como estoy haciendo esta sesión de abrir paquetes sorpresas, que no sé lo que es. Voy a ver lo que es, es que de verdad que no lo sé. Porque ya os digo, yo no me suena este paquete tan grande que puede... ¡Ay, si no pesa nada! Voy así con toda mi fuerza a cogerlo y mira. Ay, cuando vengo del gym, dice, ¿por qué dices gym? No dices gimnasio, como todavía se ha dicho. Pues digo gym porque es más corto, la verdad. He pedido un montón de cosas, no solo para mí, sino para amigos que muchas veces me dicen, ¡Ay, pídelo ya que vas a pedir! ¡Ay, pero qué bien viene esto! ¡Ay, pues me va a venir estupendo esto! ¿Esto qué es? Satisfrayer para todos. Bueno, no para todas. Un buen regalo de Navidad. ¡Ay, la leche! Mira. Resulta de que cuando puse la otra bombilla en la cocina, me quedé ya sin bombillas, que yo suelo comprarlas. Estas bombillas me vienen a costar como 2 euros en cualquier chino. Bueno, pues en Aliexpress, a ver, las hay más baratas, pero las que son de una potencia más o menos, que yo las pedí de 12 o de 15, no me acuerdo, y con luz blanca, estas las encontré por 1 euro. Pues, y además que son para mí y son para otro amigo, también que tenía que ponerlas en su piso, y dice, ya que pides, pídeme para mí también. Pues, todo esto son bombillas. Ya está, se acabó la intriga. Os dejaré el link, porque veis que vienen bien. Vamos, sería bueno probar la luz. Por lo que estoy viendo, es más pequeñita que la que yo tenía. Vamos a ver la luz que da. Pues si yo digo que prácticamente da la misma luz. Esta y esta, creo que son de 12. Y esta es la otra. Es la misma, prácticamente. Tenemos visita sorpresa. Mírala a ella, mírala a ella, por Dios. Si es que sale de dulce. Yo no entiendo como tú no encuentras novio, porque que no lo encuentre yo, pero que no lo encuentres tú. Las chicas son guerreras. Mira que mona. Las chicas son guerreras. Y yo estoy que me duele todo. Estoy, que me muero. Y le digo, papá, ya voy a ver a mi amiga ahí, a tomarme una cupita con ella, pero en Navidad, digo, ocasión. Pues mírala, aquí la tenés. Y ya sabés, y no tiene novio. Y la chica, ¿qué? ¡Chica! ¿Están cortas el pelo, chica? Dile, sí, ¿dónde está la nena? Nora, aquí ya. Mírala. ¿Dónde está mi Nora? Aquí ya, ve aquí. Vale, celosa, celosa, celosa. Bueno, pues. Aquí ya ve. Ya sabéis que son muy sacrificadas. ¿Qué hacemos? Nos vamos a una cervecita. Ay, ¿sabes lo que tengo? Con joyitos rocieros para que los prepares. Te pone a cocinar. Single bed, single bed. Ni, na, ni, na, ni. Me ha gustado, ¿eh? ¡Me ha gustado! Pero es que además es gorro y sirve para de adorno. Fíjate que chulo. Mira, si yo lo llevo a saber, ya tengo que hubiera tenido aluditos de nariz. El arroz con los adornos y todo. Vamos, le faltan las luces. La luz la pongo yo. La luz. La luz la pongo yo. Ha dicho Elisa Gómez. ¡Paquete, paquete! Estamos pendientes más que de recibir paquete, paquete, paquete. Si, le digo para tu mesh. Buenos días, un nuevo día. Y ahora estamos haciendo. Un nuevo día, un nuevo día. Un pedido de pampli para Navidad. Que sabéis que son esas camisetas chulas que yo tengo. Y eso que, por cierto, que tenéis un código de descuento que el otro día una amiga mía, de persona a persona, me estaba preguntando de las camisetas. Digo, niña, pero pon, Alicia cuenta y tienes un 20%. 20%. 20%. Otro nuevo paquetito. Creo que me voy a quitar la batita comodita. Y me voy a soltar el pelito. Me voy a pedir otra camiseta de las sorpresas porque me encantan estas. Bueno, pues vamos allá con la cajita. A ver qué. A ver qué. Pesa poco. Para mí que serán bombillas otra vez. Me estáis enviando muchas capturas de ventas de Wallapop. Si acabo de ver juguetes de mis hijos que les regalaron. Bueno, supongo que lo estará vendiendo porque a lo mejor me dan sorpresas en Navidad y me paga todo. Por eso está vendiendo todo. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y ya ves qué sorpresas. Qué bien vienen envueltas estas cosas. Pero si esto te traes. Ay, la madre que parió. Os lo voy a contar. Os lo cuento todo. Sabes que cuando yo necesito pienso de... Es que mira, todo lo... Mira, 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 después de citar los plásticos. Pues no solo los supermercados. Mira la cantidad de plásticos. Plásticos. Y una caja para un bote de champú. Y un envío. Sabes que cuando yo necesito comida de mis perras, la pido siempre... Yo pongo en el buscador la que está más barata. O mis cotas. O siempre que en mis cotas había un código de descuento. Cualquier página así. Bueno, pues el día 7 pedí el pienso a una página, viendo la que está más económica y tal. He pedido a mis piensos.com. A muchas, a muchas. Bueno, pues esta en concreto que he pedido, que os voy a decir el nombre para que lo tengáis en cuenta. Paz con W. Nature. Estaba muy bien el precio, pero os digo que pedí el día 7 de diciembre la comida para que el pedido me saliese... Porque me faltaba a lo mejor para los gastos de envío y tal. Y que me saliera económico. Siempre el champú me va haciendo falta. Y te digo, bueno, pues pido un champú de estos normales... Súper regenerante. Un champú. Un champú para los perros. Bueno, pues viendo que no me llega, que no me llega, me pongo en contacto con ellos y dice, sí, es que hemos tenido un problema. Van a llegar en dos envíos diferentes. Y que no te preocupes que ya ha salido el champú. Esto fue hace dos días. Digo, o sea, que me decís ahora que hace dos días ha salido el champú. Con lo cual, la comida ni siquiera ha llegado a vuestro almacén. ¿Tú te crees que eso es normal? Vamos, yo creo que la he pedido con tiempo, porque yo la he pedido prácticamente hace 15 días que he pedido la comida. ¿Tú te crees que es normal que te tarden un envío más de 15 días? Bueno, pues si vais a pedir en esta empresa, ya sabéis lo que puede pasar. Yo os lo digo. Me han enviado el champú, pues esto es lo que tengo. El champú. Están llamando a otro paquetito. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que me gusta a mí la Navidad. Bueno, bueno, esto lo tengo yo desde chica, ¿eh? Desde chica, cada vez que venía el cartero, que antes te echaban cartas en el buzón, iba corriendo siempre a mirarlo. No sé yo qué esperaba. Fija lo que es. Verás tú. Se la vencían a los nenes. ¡Chavi! ¡Sergio! ¿Qué ha hecho? Ah, una de Gustavox. ¿Pero cuántas cosas vienen hoy? Dale las gracias a la gente que se está suscribiendo a través de nuestro código. Muchas gracias, muchas gracias. Creía que eran mis auriculares. No llegan nunca. ¿Para vamos a abrirla? ¡Vamos a abrirla! Está, oh, hay un poquito medio sombra, pero nos ponemos más para atrás. Venga, es que está diciendo el Chavi, dice, ¿tienen que hacer cosas de Navidad? Tendrían que hacer, tendrían que hacer. Viene muy bien cerradita, como veis. ¡Venga! ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que es? ¿Esto es solo el polter? ¿Esto es uno polter? ¿Esto qué es? ¡Esto es de vos! ¡Ay! ¡Palomita! ¡Mira! ¡De lima y pimienta! ¡Qué bonita! ¡De lima y pimienta! ¡Mira! ¡Pero mira qué bonita la de esta! ¡Lima y pimienta! ¡Para la palomita! ¡Chis es nada con trufa! ¡Para, para! ¡Para, qué haces! ¡Ah, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Además del negro! ¡Eseña esto! ¡Eseñalo tú! ¡Mira! ¡Oh, mamá! ¿Crees? ¿Esto qué es? ¡Chelsea, crees! Italiano Pero esto es salado, ¿no? Mira, con trufa ¿Y esto qué es? Con el sabor a dulce de leche ¿Sabor dulce de leche? ¡Uy, mira! Y sin aceite de palma ¡Adiós! ¡Estos son crees, niños! ¡Qué rico! ¡Mamá! Bueno, las chuches ya sabéis que tengo yo un trauma con las chuches Hay que ver lo que es el ser rumano, ¿eh? Todavía tengo un trauma Mi amigo me dice, venga, inténtalo poco a poco Digo, no Es que no, es que las veo ahí ¡Vean! ¡Hostica! 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 ¡Saca el whisky-chelly para el personal! ¡Y vamos a hacer un guateque! ¡Está para eso! ¡Llévate el casete para poder bailar! ¡Como en una discoteque! Un bosca Y esto me gusta ¡Pinta! ¡Ah! Esta es la que toma mi amiga Angie Que está en Repija Y siempre cuando va a los sitios dice Tiene tónica rosa Tiene tónica azul Tiene tónica no sé qué Yo me tomo una cerveza Ya está ¿Cuántas chuchas hay? ¿Café? ¿En serio? ¿Curri? ¿En serio son tan ratas? Le he echado dos sobres Del cappuccino Tío, que esto lo venden en paquetes En la caja de... Y echando... ¡Achí! ¡Machuches! Edulcorante natural Menos 25... ¡Ah no! Digo menos 25 calorías Digo ya te pones menos 25% menos de calorías ¡Qué raro! Susarón Susarón Especial carapés Uno de piña y de manzana Cero azúcar No es de piña Es de nueces ¿De nueces? ¿En serio? Bebida de nueces Y de almendras con cacao Pero de nueces No la había probado nunca Canela Pero ¿cuántas cosas hay? La canela La canela ¿Tú sabes para lo que sirve la canela, no? ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes Lo que está ahí abajo Lo vais diciendo ¿Tú lo sabes? ¿Para qué? Para nada ¿Qué es lo que sirve la canela? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guay, lopo! ¿Y esto qué es? Marineras Marineras Especial carapés ¡Ay, qué bonas! Mira, son como conchitas No sé Panecillas de estos Tipo pizzeta o algo así Serán gallegas, claro Mayonesa con Sriracha ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Cómo? Sriracha Sriracha Él lo sabe Sriracha Eso es picante A mí no me gusta picante Lo guapo ¿Y los langostinos? Pues mirad Esta es la cajita de Navidad Si vosotros queréis una igual Para vosotros O para regalar Ya sabéis que tenéis el código Lo dejaré ahora al principio del vídeo Que aunque esto hay que apuntarse Vosotros podéis apuntar Pedir una Y después si no queréis Pues ya os dais de baja Pero la primera me parece Que os sale a 7 euros Con 7 euros Pues mirad ya lo que tenéis Que veáis El precio Uy que me sale la sombra El precio que ellos indican Que puede salir Le podéis hacer una pausa Al vídeo Y lo que pagamos Y esto es lo que te viene Generalmente en estas cajitas Ya sabéis que si vosotros Que si vosotros la pedís A través de mi descuento Pues yo también los voy juntando Y voy teniendo cajitas de estas Que compré una Y después ya he ido Que no colabore ni nada No, no, no Eso a otros A mí no me dan A mí no Qué raro Que te traigan alcohol Eso para merendar Tiene todo Todo arte Y a ti ¿Qué te gusta la cocina? Ay no me digas Que está saliendo el tendedero Detrás Por Dios Es que está lloviendo Y he puesto Como no había nadie Y he puesto un ratito La calefacción Con el tendedero aquí Es que ya está seco Es que ya está seco señores Te ha gustado la canción eh Saca el whisky chili Para el personal No nada He puesto la canela La canela no Eso ya Lo miras tú Y los bolbancitos ¿Lo abro? ¿Ahora vas a comer eso? Que hemos acabado de comer Hace Pruébalo Si lo quieres probar Pruébalo De lima y pimienta Lima y pimienta Pruébalo Lo de lima y pimienta Pruébalo tú Pruébalo tú Pruébalo tú La canela Sirve para muchas cosas Toma el bobo Huele a malo A mí es que estas cosas Con tantos colorantes Y tantos de esos A mí no me gustan Esto parece que son cosas Si más Si Serán con todo lo que tú No sé Pero Bueno pues nada Pues La degustad Dos 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 Diciembre Aquí la tenéis Oye pues con la Nutella Que hay ahí Esto calentito Yo no te digo nada No Mejor que no Que yo tengo hoy Hoy me parece que es la clase De Zumba Pero la que es con villancicos Porque es una clase solidaria Y es con villancicos Oye ¿Qué tal? Yo no puedo ir Madre Ah se siente Pues no haberlo dejado Que por tú dejarlo Me han metido a mí Y tengo un cuerpo como yo lo tengo ¿Tú por qué te apuntaste a ese gimnasio Si después lo fuiste? Que fui Pero explícame ¿Tú por qué te apuntaste a ese gimnasio? Fui Dos meses Y luego el tercer mes Pues no fui Vuelveme a apuntar fút ¿Y por qué fuiste a ese gimnasio específicamente? Y esto pa' mi cuarto Y esto pa' mi cuarto ¿Y quién iba a ir a ese gimnasio? Entonces yo llego a mi cuarto No No he olvidado ¿Tú por qué me dijiste que querías ir a ese gimnasio? Porque estaba más cerca Y me dijiste otra cosa Porque estaba mi amigo Ah Vale Amigo Sin corte y sin edición ¿Pasó? No ¿Qué pasa si tú miras? Nada, nada, nada Yo sé lo que me digo, ¿verdad? No, que las cosas son así ¿Eso que es porque te miran mis amigos? Tu amigo, que me van a mirar Vamos, me faltaría a mí ya eso Por Dios que me mirasen tus amigos Vamos, no tengo bastante yo ya Con los de 40 Para que se me pongan a mí Los de 20 Dios mío de mi vida Yo no tengo 20 años No Tú eres muy ligona, madre Tú eres muy atractiva ¿Qué está diciendo eso, madre? Que soy muy ligona Es muy atractiva, ¿ves? Yo ligona no Si yo no ligona, hijo No, niña Si a mí no me quiere nadie No, niña ¿Dónde está el vodka? Aquí ¿Para qué quieres vodka? Pues sabe lo de con el Chávez Yo esto no lo he bebido nunca, ¿eh? Porque pones una cara A ver, como cuando eras chico Estás diciendo la verdad Saca la lengua No ¿Ves? Eso nunca lo he entendido Todavía saca la lengua, ¿no? La lengua también decías Que mentira Es que yo de pequeño le decía siempre Estás diciendo la verdad Y me decía así Y le decía Saca la lengua Bueno, me voy a ir preparando para el gin ¿Qué ha dicho Betty? ¿Qué ha dicho Betty? ¿Qué ha dicho Betty? Y le he puesto Mira Vengo Y mira que se me va a meter entre la mochila Sí, a mí así Mamá Quiero ser artista Oh mamá Ser protagonista Bueno, ya está, hija Déjame que me quite la mochila Mira Hoy era una clase de zumba Pero de estas que hacen La de Navidad Hemos bailado el hui hui chua, mire y crema y todo La muchacha esa estaba loca Mira con el traje de mamá no es Yo no sé la muchacha ni cómo podía respirar Había muchos niños en la clase Porque en esta clase puede llevar A tu hijo, a tu amigo Nos teníamos que haber llevado a Angie Han estado grabando allí Yo no sé si esas imágenes las podré ver en algún sitio Si las veo y me veo Ya os la enseño Pero ha sido de verdad Mira, además de cachondeo Porque claro, como habías niños Ha sido muchos saltos, muchos saltos Yo la ropa la traigo toda totalmente empapada para lavar Pero no hemos reído mucho Y ¿sabéis con qué hemos estirado? Hemos estirado con ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Con esa hemos estirado La Amy riéndose La Amy de pronto la veo agachada riéndose Digo, ¿qué haces? No podía neblar Dice Que te estaba mirando y te veía yo Y yo te digo Rafa una pa' otro Rafa otro Sin sentido Tío, si yo estaba como a las locas Con el guaca 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 Uy, Dios mío Cómo hemos acabado Pues bueno, ¿sabéis una cosa? No sé si tienen que llegar más paquetes No sé lo que llevo grabado Voy a hacer un punto de inflexión Y ver lo que hay de material Y ya os cuento ¿Sabéis qué? Ni he mirado el vídeo Ni he dicho nada de lo que estoy Ni he de decir Pero es que os voy a enseñar Porque llevo desde que llegué Metía en la cocina Mirad lo que he hecho Aquí hay La carne picadita Con chistorra Y tomate Aquí tenemos tres tuppers Para congelar preparados Porque un día así solamente Hago los macarrones Y ya se le añade La salsa Aquí tengo el bóndiga frita Que le gustan a los niños Que ellos se ponen también tomate Aquí en esta olla Tengo una olla Con albóndiga Pero en caldo Y aquí tengo unos filetitos Que se me han chusmarrascado un poco Que esta lo he hecho Con ajito Limón Vino Y ya está Más de dos horas Pero bueno Ya tengo quitado de en medio Un montón de cosas Esto es tremendo Miradme como estoy No sé la hora que es Sí La una menos diez Y estoy viendo Gran hermano Todavía yo no sé Porque hoy para mí Este vídeo Es jueves por la noche Aunque vosotros lo estáis viendo El sábado Yo no sé si ha ganado A Dara O Bueno ahora no me viene El nombre de la otra Mira tú Yo creo que ganará Dara Creo Ya me diréis vosotros Si me equivoco o no Estoy con el vídeo Este Veis llevo ya veinte minutos Con lo cual No quiero hablar Mucho más Solo deciros Que han presentado El programa ese De la isla De las tentaciones Me está tentando A mí mucho El comentar Ese programa No sé Hay algo que me puede Llamar la atención Lo que no sé Si comentarlo En formato Vídeo O en directo Con vosotros Si lo hago Decidme Cómo os gustaría Más que lo hiciese Y ya por otro lado Que voy a ir cerrando Mañana seguro Que vienen más paquetes Este es el vídeo De paquetes Hoy es sábado Mañana domingo Tengo el sorteo De la tarjeta De Amazon Que dije Que el importe Sería igual Al número de suscriptores No con los mil Sin los mil Que esta vez Con el cacho en dedo Los setenta céntimos Setenta céntimos Pues ya me parece Que no hay ni setenta céntimos Me coma Más gracias Que estoy súper contenta Vosotros seguís así Que yo quiero Que este sorteo Se convierta En un ya habitual Del canal A ver si el año que viene A ver cuántos doy Tenemos otro sorteo pendiente También Que es el del blog De ayer Ir a verlo Vendrá alguno más Pues sorpresa Ya sabéis que Alicia en Navidad Todo lo que puede Os lo da Hoy Sin haberlo deseado Me ha salido un pareado Y ahora sí que sí Os dejo Os pongo Como siempre Ya os digo No os lo perdáis Activar la campanita Hasta suscribir Toda la historia esa Y voy a mirar Sabéis que siempre En la pantalla final Os dejo Un vídeo Del pasado De hace Un par de años O así Voy a ver el que toca Ah Toca uno de Pues mira Toca uno interesante De conceptos A ver si todavía está bien O ya habría que Modernizarlo Por aquí O por aquí Os lo dejo Y el último de allá Por si os lo perdisteis Y así estáis atentos Con el sorteo ¿Vale? Mil besotas Que me acuerdo De las luces de Navidad Que os los voy a enseñar Os los voy a enseñar Así que sí Chao Chao Y Corta Grr Grr o